En el uso de la palabra, el diputado Germán Martínez. Gracias, Presidente. Para explicar el sentido de nuestro voto, y después un comentario, un par, lo que propone, porque se perdió con la argumentación, lo que propone la diputada propinante, es un pedido de apartamiento para incluir el expediente 3429-D22, que tiene que ver con la presencia del jefe de gabinete aquí. Cosa de la cual nosotros ya hablamos en esta sesión, no hace dos o tres sesiones atrás, lo hablamos al arranque de esta sesión. Inclusive, comentamos, a los que estaban acá, la diputada propinante no estaba en ese momento. Y en ese momento dijimos con claridad que nosotros ya estábamos a través de la presidencia haciendo las gestiones necesarias para poder avanzar en la presencia del jefe de gabinete aquí en el mes de agosto. Segundo tema. Segundo tema. Miren, ahora yo quiero decir lo siguiente, especialmente para los presidentes de bloque, del interbloque de Juntos por el Cambio. Cuando nosotros vamos al ámbito de labor parlamentaria, vamos todos, y supongo que todas y todos vamos a ese ámbito, con buena fe. Y nosotros planteamos en el día de hoy que íbamos a tener un momento, que era la primera hora 20, proporcionalmente organizada en función de la cantidad distribuida, perdón, en función de la cantidad de integrantes que tienen nuestros respectivos bloques e interbloques, y que íbamos en función de eso a enmarcar el debate allí. Si quieren que volvamos a empezar la sesión, no tengo ningún problema. Volvemos a arrancar la sesión, volvemos a hablar de todo lo que querramos, nosotros volveremos una vez más a dar nuestros argumentos. Pero me parece que en tiempos donde también hablamos... Perdón, diputado Martínez, ¿usted está pidiendo interrupción? Se la concedo, presidente. Se la concede. Le concedió la interrupción. Presidente, el apartamento está pedido de antes y lo que está la diputada justificando el porqué. Vayámoslo a votar y no lo hablaremos más, el apartamento, presidente. Bien, la fundamentación del voto tiene el mismo tiempo que el pedido de apartamento, déjelo continuar con los 5 minutos antes de ir a votar. Siga, diputado Martínez, tiene sus 5 minutos. No, ni siquiera voy a utilizar probablemente la totalidad del tiempo. Solamente quiero decir, e insisto, que cuando se hacen acuerdos en el ámbito de labor parlamentaria, me parece que después los tenemos que tratar de cumplir en el recinto. Eso es lo que hicimos hoy. Encontramos un buen formato. Probablemente puede ser que ese formato no le haya rendido. Que eso también pasa, ¿no? Porque hay veces que se buscan determinadas acciones en los medios de comunicación que quizá no son del todo correspondidos, entonces volvemos a intentar ahora más cerca del prime time. ¿No? Pero, digo, me parece que tenemos una buena sesión, 6 temas, de los cuales 5 tienen un único dictamen, de esos 5 dictamen, solamente uno tenía dictamen de minoría, y me parece que podemos argumentar a favor del pedido de apartamento y reglamento sin volver a empezar esta sesión. Gracias, Presidente. Ah, tengo un pedido de... Cierre, diputado Martínez, que vamos a votar. Termine, por favor. Muy sencillo. Nosotros vamos a votar en contra del apartamento y de este reglamento. Gracias. Se va...